¿Cómo describirías El Príncipe, la nueva serie de Telecinco? Pues como una serie valiente, una serie de calidad, una serie que yo creo que va a sorprender mucho, porque estamos contando historia de España, una historia que normalmente no se ve, solo lo vemos de vez en cuando en los telediarios, y aquí lo estamos llevando a la ficción, pero con mucho criterio. ¿Qué tiene de diferente con respecto a otras ficciones? Bueno, ¿qué tiene de diferente? Bueno, yo creo que es un tema que no se ha contado nunca, y en un marco donde no se ha visto nunca, es absolutamente espectacular todo el colorido que da el mundo árabe en Ceuta, con todas las mujeres, con los pañuelos, lo que te decía, estamos contando la historia de un barrio llamado El Príncipe, que es un barrio tremendamente conflictivo, donde pasa todo el narcotráfico de la zona, donde existen luchas de religiones, y creo que esto no se ha contado nunca. Muchas de las secuencias de la serie se graban sobre fondo verde. ¿Cómo está resultando la experiencia? Bueno, pues a todo, te acabas adaptando. Tiene su dificultad, pero bueno, no sé, yo creo que los que hemos hecho teatro, pues ya sabemos trabajar con la imaginación, y es un poco lo que hay que hacer cuando estás con cromas, el llevar bien cargado tu personaje, bien construido, bien cargado, y la imaginación al poder. ¿Qué destacarías de tu personaje, Fran Marcos? Bueno, el personaje de Fran es un personaje bombón, porque es un hombre con tremendos problemas personales y profesionales en un entorno terriblemente hostil. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que mi personaje y los de todos los personajes de la serie, no son todos personajes muy al límite que les están pasando en este momento de sus vidas, cosas tremendas en un sitio ya de por sí difícil. ¿Cómo va a ser la relación con Morey, el personaje de Alex González? Bueno, pues es una serie, desde luego cuando llega al príncipe, pues una relación terriblemente tensa, ¿no? Porque Fran es el amo del corral, por decirlo de alguna forma, y este hombre viene aquí a ponerle en duda y a hacerle todo tipo de pruebas, ¿no? Entonces hay una tensión entre los dos personajes tremenda, pero rápidamente empiezan los dos a admirarse también, al menos en la faceta profesional en estos primeros capítulos, digamos que rápidamente se van cogiendo respeto, pero están cada uno a cazar al otro. ¿Y con Fátima, el personaje de Iva Abouk? Pues esa es para Alex, esa se la lleva Alex, a mí no me toca. Bueno, yo tampoco me puedo quejar porque estoy súper bien acompañado por Elia Galera que hace de mi mujer y Susana Córdoba que hace mi amante, ¿no? Y bueno, pero la historia de amor de Alex y de Iva, de Fátima y Morey es una preciosidad, ¿no? Es una, es una, un montesco y capuleto, ¿no? Una historia de Romeo y Julieta terriblemente difícil, ella musulmana, el cristiano, ella con un hermano narcotraficante y él un policía, entonces es una historia que a priori parece imposible y eso es lo que la hace bella e interesante. ¿En qué medida te preocupan los datos de audiencia? Pues me va a preocupar como a todo el mundo, pues lo que estamos deseando es que tenga buenos datos de audiencia, lo primero porque nosotros amamos profundamente esta serie que hemos hecho, creemos que es una serie de mucha calidad y lo que esperamos es que guste y que podamos seguir ofreciendo varias temporadas. Gracias por ver el video.